Mi nombre es Janet, soy misionera idente de Ecuador. Creo que descubrí mi vocación en la universidad al ser alumna de una misionera idente, puesto que ellos llevan a cabo su misión en la universidad de mi ciudad. A mí me llamaba muchísimo la atención su testimonio de vida, pues sin hablar de Dios, todo lo que hacía y lo que decía, yo hacía referencia a Él. Con lo cual yo le seguía cuanta actividad nos invitaba. En una de las reuniones pude conocer a una joven que se estaba formando como misionera y me invitó a saber cómo era esta forma de vida. Al hacer oración, leer el Evangelio, querer aplicarlo en mi vida, fui descubriendo cuál era el verdadero sentido de mi vida. Cuando decidí ser misionera idente, tuve que hablar con esta profesora y me dijo algo que me ha ayudado a perseverar durante todos estos años, que iba a conocer la más grande felicidad de este mundo, pero que no sabía en qué lío me había metido. Nuestro padre fundador, Fernando Rielo, quería que los misioneros identes seamos fieles testigos del amor de nuestro Padre Celestial. Cuando uno se da cuenta de esto, realmente no puede hacer otra cosa que darle a conocer. Y sabemos que el ser santos como Él es la verdadera meta por la que vale la pena dar la vida.